Con la bendición del Señor del Uruguay, aquí estamos perfectamente con todo el corazón. ¡Gracias! 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 Estás mirando conmigo, celebrando, dando un cariño Aquí estoy tomando sedes, para olvidarte, para mi tiempo Aquí estoy tomando sedes, para mi tiempo Un fuerte abrazo para todos y cada uno de los que se han esforzado por este escenario hermoso Por estas luces maravillosas, por estos artistas extraordinarios que están también con nosotros en esta linda noche ¿Queremos bailar, sí o no? ¿Queremos bailar, sí o no? Vamos a bailar y disfrutar, que para eso está la vida Si no para qué, porque mañana no sabemos qué puede pasar Así que, la diversión y la alegría es hoy, es ahora y no mañana Me acompañan con las palmas Quiero ver que soy de todos Soy como la planta de margen Que no pierdes a la libertad Estoy soledad en esta vida Andaré buscando morrer Soy como la planta de margen Que no pierdes a la libertad Estoy soledad en esta vida Andaré buscando morrer Y es que a veces no sé Y no canto en esta vida Triste y soledad en esta vida Estoy soledad en esta vida Estoy soledad en esta vida ¿Para qué me habré tomado? ¿Para qué me habré tomado? Estoy soledad en esta vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!